Buenas tardes, señores. ¿Cómo anda el perdonado? Aquí están las niñas terminando de comerse las pipillas. Hoy domingo de resaca, chiquillos. No nada, ya estamos un día espectacular. Cañete. Cañete. ¿Cómo te lo pasaste así? De lujo, ¿no? Castillo inflable, toro loco, tirapichón, helado, hamburguesa. Se pusiste las pilas, ¿no? Hoy viene el trozadito pobre. Nada de que nada, señores. Domingo de resaca. Y allí hice un trato. Allá ando mismo ese trato. Esta señora, que mira qué guapa la chibarra, pero esos pezones, los dos pezones que se les sale la leche para todos lados, no... Estas chibarrinas, que son, vamos, que las madres se las compré yo ahí. Las madres, las que criamos en el totoño. Esas. Esas, esta, esa blanca, macho, macho. Todas esas chibarronas, esas. Todas esas chibarronas, que venían de las cabras azullas, venían preñadas de un macho zani. ¿No se os acordáis cuando nacieron? Que decía yo, son medio enanas, por el pelo que tenía tan vasto. Claro, nosotros aquí no estamos acostumbrados a ese pelo, al pelo de las florillas más fino. Ahora ya se han puesto fin a las chivas. Pero cuando, ¿ves? La lucero. Son todas con los cuernos para arriba, ¿ves? ¿Ves los cuernos para arriba? De un macho zani. Entonces el hombre... El hombre a las que quería eran estas. Estas chibarronas es las que quería el hombre. Pero como no entraba a juego, dice, le voy a meter a ver si le compro una de las otras. Dice, pues véndeme la que sea. Dice, a ver si ya se calienta y soy capaz de comprar las chibarrillas esas. Y digo, venga, pues una y te vendo. ¿Cuál es? Digo, aquella. La de las tres tetas. Que es una chibarra espectacular, ¿no? Que la podéis ver, la chibarra es espectacular. Pero no es una cabra que se le pueda dejar chivas pa' madre. ¿Sabes lo que te digo? Porque con tres tetas luego salía la hija con tres tetas y... Y no puede ser. Nace que una hija que no tenga tres tetas. Pero la nieta puede salir con tres tetas. Y esa cabra lo mejor que hay es quitarla y ya está. Lo que no vale, no vale. Es una cabra buena, pero... Es una lástima que tenga tres tetas. ¿Qué vamos a hacer? Es cosa que pasa en la vida. Y es decir, que quítala. Yo sabía que había que quitarla más tarde o más temprano. Y ayer fue el día. La cabra es una chibarra espectacular de guapa. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya el trato está hecho. Cuando se da la mano ya no hay vuelta atrás. Hoy me he encontrado un papel... Bueno, no lo puedo enseñar porque viene el número de teléfono y eso. Un papel en la puerta nos hemos encontrado en el cañete. que dice, si te interesa vender leche, unos litros de leche o algo que se pone, ¿no? Llámame. Así que ahora lo llamaremos a ver qué quiere el hombre. Tú puedes enseñar la carta, pero estás pagando el número de teléfono y eso. Sí, ¿no? Hombre, claro. A ver si ahora vamos a meter la pata, que sí. O sea, tampoco le importa a nadie... ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pues sí. Si alguien te interesa, litros de leche a la semana al precio que tú le pongas. ¿Sí? Ven. Llámame, gracias. Bueno, ahora lo llamaremos. A lo mejor el hombre quiere hacer queso o lo que sea. Había una mujer antes en mi pueblo que me compraba leche y vendía todos los días un montón de queso. Claro, no, y sacaba un cerdo a la mujer. Cuando vendía los quesos me pagaba la leche. Y todos los días, todos los días, todos los días alrededor de 20 litros me compraba. Y todos los vendía. Acaba la mujer en suerte vendiendo los quesitos, David. Bueno, señores, vamos al lío. No, mona, está deseando ya. Venga. Ayer se ordeñaron muy temprano, muy temprano. Y hoy está que no le cabe más leche a las cabras. Así que vamos aliando. Oye, señor. Ayer fue un día espectacular. Nos llevamos allí por día. Claro, viven unos pocos canajeros. Por día hablando de cabras, de caballos, de ovejas, de... Chiquillo. Es el día más bueno, chavo. Claro, y hicimos unos tratos en el momento que nos calentamos. Ya estábamos con el trato. Yo estaba deseando ese trato. Pero claro, yo no quiero vender esas chivas. Porque él quiere llevarse, no se las puede vender. Que vende las. Y yo le decía, si fueran tú, ya las quitaba. Y miraba para otro lado. Tío, de puta, el niño este. Trató conmigo y trató, me parece a mí, que con otro chava también. Me vendí unas pocas chivarras, le compró unas pocas chivarras, le compró a otro chava. Chau, buen día, bueno, de verdad. No nos ha recogido muy tarde, ¿no, není? ¿A qué hora? Ahorna nos ha recogido. Yo no me acuerdo ni a la hora que nos ha recogido. Más de la una. Más de la una. Claro, daría a las dos de la mañana para allá. O más. O más. Así que nada, aquí está el pequeño cañete. ¿Qué anda cogiendo? No. No parta la joda, hombre. Y la señora dejando que empecemos a ardeñarla ya. Hemos echado cinco cubitos otra vez de pipa. Lo que yo dos días, ahí en el saco queda todavía... Porque ayer no le echamos pipa. Ayer llegamos, ardeñamos por la mañana y ya está. Ayer no comieron pipa. Y... Y ya, antes de comerlo, que lo que hace es ensuciar la comida, ¿no, není? Y hoy se han comido los cinco cubos del tirón. Trae quince, quince. ¿Cuánto costó el saco? Quince ochenta. Y trae quince cubos. Lo tengo que echar la cuenta. A cuánto sale cada cubo. Quizás salga más barato que el maíz. Siendo más barato el saco, ¿sabes lo que te digo? Las cabras están espectaculares. Las cabras estaban anchas, anchas, anchas. Y ya dejó que no habían... Que no habían comido pipa. De todas maneras, para la mina que le echaba tampoco es que era una cosa del otro mundo, ¿sabes? Las cabras están muy buenas. ¡Hostia! Ajá, y digo, hostia, que no veo la chivarrina rubia. Está ahí. Está ahí, está ahí. ¡Hostia, que se me están saliendo! La madre que las parió. Vamos a ver. Vamos a abrir hasta la gente de la cancela. Están aquí paradas la cancela. Es que han doblado hasta hierro, macho. ¿Cómo han hecho esto? ¿Sí? ¡Uy! ¡Vamos a caliente! ¡Venga! ¡Venga! Y ya, a ver cuándo vienen a por ti. Ya vas a pasar a otra ganadería. Esta no tiene malos pelos. No termina de tirar los pelos esos del diablo. Esta, mira, los tiró y se ha quedado más limpita que todas las cosas. Esas cabras tienen el pelo más vasto que la floría, pero... ¡No, nunca chupando sangre! La hería, ¿no? No te quita las postrillas, hombre. Ya, me tienes harto. Claro, a chuparte la sangre. Bueno, cañete, pues voy a proceder al ordeño. ¿Quiere usted el teléfono para ver los vídeos y estar teniendo? Sí. Claro que sí, ¿no? Mira los pelos, mira los pelos. Mira cómo se han puesto los pelos. Rosa. Se pintó los pelos. Te pintó amarillo, pero... No, todavía se te ve. Todavía se te ve. Sí, acércate para acá, ¿verás? Mira la que salían los pelos, cañete. Mira la que salían los pelos, cañete. Rosa, amarillo. De tus colores. De tus colores. Bueno, pues vamos a liarnos el ordeño.